Familiares del menor de 12 años que fue golpeado con un bat y con un bloc en la colonia Loma Real, 5 de Torreón, exigen justicia a las autoridades. Dicen que mientras el pequeño se debate entre la vida y la muerte, los presuntos agresores están libres. Desgraciadamente, pues ahorita él está entre la vida y la muerte. Hasta ahorita no nos dan esperanzas de que el niño... Nos dicen que está estable, pero está grave. Es una pandilla, ya están identificados, pero hasta ahorita no nos han dado resultados. El intentar quitarle una gorra o haberlo confundido con otra persona son los motivos por los que Juan Francisco Rodríguez García, de 12 años de edad, se debate entre la vida y la muerte, luego de haber sido golpeado brutalmente por un grupo de vándalos que al día de hoy se encuentran impunes, aún y cuando la madre de la víctima señala que había un detenido, sin embargo, por ser menor de edad, la Fiscalía lo dejó en libertad. Yo nada más lo que quiero es justicia y no se me hace justo que él ande... El que le hizo esto al niño ande como si nada. Mientras nosotros aquí, estando con el alma un hilo porque el niño está grave, no nos dan esperanzas. Ahorita el niño, pues, él no, o sea, de primero que lo trajimos, no nos lo aseguraban. De repente dicen que, pues, el niño podemos esperar lo peor. Tenían a uno detenido y como él no fue el que le aventó el blog, o sea, no. Pero fue uno de los agresores. Digo, ahora la autoridad se está enfocando en quien provocó el daño, pero pues todos participaron. Así es. A él dice que porque él no, este, como él no fue, que ya tienen que agarrar directamente al que le hizo la agresión al niño. Pero él también andaba. Son coágulos en el cerebro, así como una serie de fracturas en el cráneo provocadas combates de béisbol y blogs, las razones por las que Juan Francisco se encuentra en coma, una situación de la que los neurólogos calificaron como un intento de asesinato, motivo por el que los padres del menor, ante su frustración y desde el área de urgencias del hospital, clamaron justicia a la fiscalía, que supuestamente ya tiene identificados a los agresores. ¿Por qué debemos de ser conscientes? Ahorita fue mi niño, al rato solo Dios sabe, somos familia. Así hicieron esto ahorita, que esperan que el día de mañana hasta hay personas, que hay niños que hasta sus propios padres los atacan y no, o sea, hay que ser conscientes. El neurólogo Melolome cuando salió de la operación, el niño me dijo, señora, esto es un intento de asesinato, así como está el niño, su niño, su cráneo sumido para adentro, estrellado así, clavado para adentro, me dice el neurólogo, ¿cómo creen que me siento yo? Es por estas razones que los padres de Juan Francisco exigen a la fiscalía resultados para que los actos de esta pandilla de inadaptados puedan ser castigados por el daño que provocaron al joven, que de acuerdo a los doctores, cuenta con un pronóstico de salud nada favorable, no obstante, sus padres confían que pueda librar esta complicada situación. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario Kir Castillo.